La historia de Europa de finales del siglo XVIII y principios del XIX estuvo marcada por la ambición ilimitada y el deseo de poder de un solo hombre, Napoleón Bonaparte. En 1803, en el momento de máxima popularidad, su mirada se posó en el Canal de la Mancha, en Inglaterra. Estaba decidido a que también su implacable enemigo formara parte de sus conquistas. Sin embargo, era consciente de que para someter a los británicos, primero debía derrotar y destruir su marina real. Sus tentativas de hacerse con esta victoria acabaron en un baño de sangre frente al puerto español de Cádiz, que constituyó el marco de una de las más famosas batallas de la historia naval, la Batalla de Trafalgar. La Batalla de Trafalgar El Tratado de Amiens, firmado el 24 de marzo de 1802, proporcionó una frágil esperanza de paz entre Francia e Inglaterra, que duró poco más de un año. Napoleón detestaba a los ingleses, que en 1801 ya le habían arrebatado la victoria en el Nilo y por tierra en Alejandría. En realidad, el tratado no era más que un intervalo entre guerras durante el cual el emperador Napoleón reconstruyó su flota y planeó la invasión de Inglaterra. Sus planes de conquista eran conocidos a ambos lados del canal. En estas viñetas de la época, John Ball aparece en un banquete en el que el menú lo constituye la flota de Napoleón. Cuando en mayo de 1803 se reanudaron las hostilidades, Napoleón ya había construido una impresionante flota y en Inglaterra se hacía patente el temor a una invasión. Durante el mes de mayo de 1804, en Gran Bretaña, William Pitt el joven sustituía por aclamación popular al ineficaz Henry Addington en el cargo de primer ministro, nombramiento que levantó la moral en todo el país. Inmediatamente, el nuevo ministro reforzó las defensas por tierra y, como Napoleón, aumentó su flota. 20.000 hombres fueron reclutados, la mayoría bajo requisición de la marina mercante y en sólo 12 meses se construyeron 80 buques de guerra más. A principios del siglo XIX, Gran Bretaña ya contaba con la armada más profesional del mundo. La integraban hombres con experiencia y disciplina, quienes, tras un duro periodo de entrenamiento, se convirtieron en una auténtica potencia militar. Cuando finalmente llegó el enfrentamiento en la batalla de Trafalgar, estas cualidades resultaron decisivas para que la flota británica consiguiera superar la ventaja numérica del enemigo. Los marineros británicos entraron en batalla convencidos en su victoria y con la moral muy alta. Uno de ellos recordaba, no teníamos ni una duda, ni siquiera una pizca de miedo. Nos gustaba la acción. No es que nos gustase la guerra, pero todos queríamos poder volver a casa y seguir con nuestras antiguas vidas. Sabíamos que la única forma de conseguirlo era derrotar al enemigo. Entre nosotros corría una frase. Cuanto más dura sea la batalla, más pronto llegará la paz. Los marineros franceses no estaban exentos de valor, sin embargo, su formación era muy inferior a la de los británicos y las dudosas tácticas de sus oficiales minaban la moral de los hombres. Tras las repetidas victorias de la armada británica, las acciones francesas se centraban sobre todo en el aspecto defensivo, destinadas a limitar los daños y a asegurarse la posibilidad de retirarse, más que en el ofensivo, que podría proporcionarles una victoria definitiva. Por ejemplo, a menudo se ordenaba a los cañoreros franceses que abrieran fuego contra el mástil y los aparejos de un buque enemigo para desestabilizarlo y emprender la retirada. En estas circunstancias, no es extraño que las acciones de la armada francesa no alcanzaran su objetivo, ya que el objetivo de sus descargas no era causar bajas enemigas. A diferencia de los británicos, cuyo fuego mortífero se concentraba en el casco del barco y en las cubiertas, con la intención de acabar con la tripulación franco-española. En este sentido, las instrucciones de uno de los capitanes británicos antes de la batalla de Trafalgar, definen perfectamente la política británica. No malgastéis munición. Apuntad antes de disparar. Conservad la calma. Trabajad en orden. Disparad al puente. Si acabáis con la tripulación, el barco es vuestro. En las tácticas francesas, estaba implícito el reconocimiento a la superioridad del enemigo y, por lo tanto, la imposibilidad de la propia victoria. Como veremos, este punto de vista fue confirmado por los más altos cargos de la marina francesa. En términos de moral, Nelson luchó en Trafalgar con una gran ventaja. Durante los primeros años de la revolución, la armada francesa había sufrido la emigración de la mayoría de sus oficiales. Todos los ciudadanos franceses, que tenían alguna relación con la nobleza, habían abandonado el país para evitar ser inhabilitados o procesados. Como consecuencia, Villeneuve y sus oficiales provenían del segundo o tercer escalafón de la comandancia naval. Y cuando algo no funciona bien en las altas esferas, repercute en todo el sistema. En este caso, el comportamiento de los oficiales no puede considerarse verdaderamente ejemplar. Esta actitud contrasta con la del almirante Nelson y sus hombres. Por ejemplo, al referirse a la relación entre Nelson y su tripulación, popularmente se utiliza la frase, un grupo hermanos. Nelson consiguió que sus oficiales se sintieran parte de un equipo, que estuvieran orgullosos de servir bajo sus órdenes. En aquella época, Nelson ya era un almirante famoso, y su confianza hacía que hombres y oficiales se sintieran muy orgullosos de formar parte de su equipo en una ocasión tan especial. Este ambiente jovial y positivo contrasta enormemente con el sentimiento de derrota que reinaba en las naves francesas. Los peligros a los que se enfrentaban los marineros convertidos en soldados eran muchos. Si no morían al caer de la arboladura o por la borda, si no eran alcanzados por el fuego enemigo ni eran presas de alguna desagradable enfermedad, debían enfrentarse a la brutalidad de la guerra cuerpo a cuerpo. De entre todas las tácticas para dañar los buques enemigos, el barrido de un barco se consideraba la más efectiva. Si una nave conseguía alcanzar la popa del enemigo, estaba en posición para volar de las cubiertas desde detrás hasta adelante, provocando una increíble destrucción a lo largo de todo el buque. Este fue el destino del buque insignia francés Boussainteau, en la batalla de Trafalgar. Conseguir la posición correcta para barrer al enemigo no siempre era posible. En cualquier caso, los barcos duchaban costado contra costado, con los cañones disparando a quemarropa contra el enemigo. Lord Nelson, almirante de la flota británica en Trafalgar, escribió en su famoso diario del 9 de octubre de 1805. Ningún capitán puede equivocarse situando su barco paralelo al del enemigo. Nelson se refería a su propia experiencia, ya que la lucha costado contra costado resultaba devastadora. En aquella época, las bombas de los cañones no explotaban, sino que arrastraban en su trayectoria cualquier objeto que estuviera en su camino. Muchos de los marineros no morían inmediatamente, sino que se desangraban tras haberle sido arrancado algún miembro. Algún tiempo después de la batalla, un marinero recordaba. Oí el disparo contra los laterales de nuestro barco. En pocos segundos, la cubierta ofrecía un espectáculo caótico y horrible. Era como una tormenta terrible, cuyos rugidos iban acompañados por ráfagas de luz que traen la muerte y siembran el suelo con las víctimas del desastre. Solo que, en nuestro caso, la escena era mucho más terrible debido a los torrentes de sangre que teñían la cubierta de nuestro barco. Si la tripulación de un barco que había sufrido este tipo de ataque sobrevivía, a menudo debía enfrentarse al enemigo en el combate cuerpo a cuerpo que precedía al abordaje. Armados con un arsenal de pequeñas armas como pistolas, alfanges, picas y hachas, los británicos se convertían en enemigos temibles. En cierta ocasión, la tripulación de Alaspidi consiguió derrotar a un buque tripulado por más de 300 marineros franceses. Sin embargo, era muy común que un buque arriara su bandera rindiéndose al enemigo antes de que se iniciaran este tipo de combates. Las tácticas de la flota venían dictadas por consideraciones de tipo práctico. La distribución del armamento del buque impedía que éste avanzara y disparara al mismo tiempo, por lo tanto, para rendir al máximo en sus descargas, se luchaba en una sola línea. Esta también constituía una excelente formación de defensa, ya que si los barcos permanecían muy juntos y ordenados, el enemigo perdía la perspectiva y le resultaba más difícil romper la línea. Parte de este peligroso ejercicio consistía en atravesar una línea de buques, lo que permitía al atacante entablar batalla con la embarcación enemiga a Babor y a Estribor, como muestran estas imágenes. Esta táctica resultaba mucho más efectiva cuando se realizaba en masa, sin embargo, ello dependía del buen estado de las comunicaciones entre los buques de una misma flota y de la habilidad para maniobrar de cada nave. El mayor buque británico de la flota de Tafaurar era una nave enorme, con 100 cañones y 3 cubiertas, aunque la mayoría de la flota estaba constituida por naves de 166 pies, con doble cubierta y 74 cañones, construidas en madera de roble y de aproximadamente 160 pies de eslora. Los buques de 74 cañones repartían sus armas entre dos cubiertas y contaban con una tripulación de 600 hombres. Las naves con tres cubiertas, como el Victory, necesitaban una tripulación de 800 hombres. Los relatos de la época comparan a menudo las escenas de batalla con las visiones del infierno, describiendo la penumbra y, sobre todo, el ruido ensordecedor de las batallas en cubierta. El teniente Ruti, de la Marina Real Británica, quien también participó en la batalla de Tafaurar, relata lo siguiente. Observo la batalla desde la cubierta intermedia, pero el ruido y el humo dificultan mi tarea. Se oye el fuego en la cubierta superior y también en la inferior. El violento retroceso de las cureñas hace crepitar la cubierta. Creo encontrarme en las regiones infernales, donde los hombres parecen demonios. Pensando en esta terrorífica experiencia, no resulta extraño que uno de los principales deberes de los marinos fuera asegurarse de que los marineros no abandonaban sus posiciones durante la batalla. El motivo principal de este infierno particular del teniente Ruti lo constituía uno de los cañones más utilizados por los buques de línea británicos. El cañón de 32, que operaba desde la cubierta inferior, mientras que los más ligeros, de 24, 16 y 8 libras, eran disparados desde las cubiertas intermedia y superior. Los cañones estaban montados sobre cureñas, construcciones de cuatro ruedas que les permitían recular hasta la posición de carga. Custodiados por siete hombres, los cañones se cargaban y disparaban colocando un cartucho lleno de pólvora en la boca del cañón, seguido de un taco que era aplastado hasta el fondo. A continuación se introducía la bala, que se mantenía en su posición con otro taco, mientras se untaba el cartucho y se introducía más pólvora. Finalmente, el capitán de artillería colocaba su llave de fusil en el fogón y la bala salía disparada hacia su objetivo. Puesto que durante la batalla los buques se encontraban muy cerca unos de otros, no era necesario tener mucha puntería para que la mayoría de los disparos alcanzaran el blanco. Los artilleros conocían distintos tipos de disparos mortales y destructivos, pensados para causar distintos daños en las filas enemigas. Por ejemplo, los disparos formando una elipse estaban destinados a destrozar el casco de la nave. La metralla servía para acribillar y eliminar a un hombre. Y el doble tiro de cadenas, que consistía en disparar dos bolas unidas por una cadena, se utilizaba para derribar los mástiles y los aparejos, pero también podía resultar terriblemente mortal al caer sobre las cubiertas infestadas de marineros. Estos también corrían el peligro de ser aplastados por un mástil, cuando no por el propio proyectil. El pañol del barco contenía pólvora suficiente para hacer explotar la embarcación. Puesto que en aquella época no existía la electricidad y la única forma de iluminarlo era una débil llama, era necesario tomar serias medidas para evitar su explosión. Por esta razón, el polvorín se iluminaba con linternas protegidas por un cristal y ubicadas en la habitación contigua. Para mantener seca la pólvora, las paredes de la habitación se forraban con paneles de carbón vegetal. Las condiciones de vida a bordo de los buques eran extremadamente duras. Los barcos carecían de cualquier tipo de calefacción, excepto el fuego de la cocina, que sólo podía encenderse cuando había calma y a menudo los hombres tenían que dormir con las ropas empapadas. Los hombres, sin abandonar nunca las baterías, dormían en hamacas hechas de fibra de cáñamo en un área de sólo 35 centímetros de ancho. Esta evidente falta de espacio obligaba a la tripulación a dormir en dos turnos. El pintoresco marinero William Robinson, quien se jactaba de ser Jack el Feo, se enroló a bordo del Revenge, una de las naves de la columna dirigida por el almirante Collingwood, que luchó en la batalla de Trafalgar. Robinson describía así la vida de a bordo. La tripulación se divide en dos guardias, la de estribor y la de babor. Cuando una se encuentra encubierta, la otra está debajo. Por ejemplo, los vigilantes de estribor llegan a las 8 de la tarde, o a las 8 campanas, como las llamamos. La media se llama una campana, y así sucesivamente, cada media hora es una campana, y se gira el reloj de arena. En este momento, un oficial encubierta debe notificar a cuántos nudos por hora avanza el barco, y se anota en el diario de a bordo, junto a cualquier otro acontecimiento que se haya producido durante la guardia. A las 12 en punto, el segundo contramaestre grita, ¡Guardia de babor, ahoy! Esta es la llamada guardia intermedia, y los otros marineros se van a dormir hasta las 4 de la mañana. A esta hora, vuelven a subir a cubierta, se quitan los zapatos y los calcetines, se arramangan los pantalones por encima de la rodilla, y empiezan a limpiar la cubierta. Es un trabajo duro, ya que los hombres deben arrodillarse sobre la cubierta mojada y llena de arenisca. Para limpiarla, se arrodillan con los pantalones arremangados y frotan el suelo con piedra arenisca, que a veces puede resultar muy dolorosa. De esta forma, siguen trabajando hasta las 6 de la mañana. Entonces, lavan y barren la cubierta hasta las 7, y a las 8, el contramaestre toca desayunar. Generalmente, se desayuna bourgó, que está hecho con harina de avena sin refinar y agua. Otros tendrán café escocés, que consiste en pan negro hervido en agua con azúcar. Casi toda la tripulación tiene su propio pote, su cuchillo y su tenedor, ya que son instrumentos indispensables. A la hora de comer, normalmente se juntan las 8 personas, cuyo puesto se encuentra entre dos cañones en la cubierta inferior, donde hay una tabla, que se mueve con el vaivén del barco, y que se utiliza como mesa. A veces, un bandazo hace añicos toda la loza. En tal caso, estamos obligados a comer con utensilios de lata o de madera, hasta que lleguemos a puerto, donde se consiguen nuevas piezas de repuesto. Naturalmente, había algunos momentos en los que la tensión se relajaba, ya fuera durante un permiso en tierra o a bordo de las naves. Pero no cabe duda de que estos breves intervalos de alegría eran mínimos comparados con la dura vida de a bordo. Como sabemos, tras obtener su cargo en 1804, William Pitt, el joven, incrementó en 20.000 hombres las fuerzas de la Marina Real Británica. Ello fue posible gracias a la autorización del almirantazgo, que permitió una leva forzosa de marineros. La desagradable práctica de requisa derivó en grupos de marineros que se paseaban por las calles en busca de marineros mercantes, quienes eran obligados, a veces de forma violenta, a enrolarse en la Marina Real. Aunque era desagradable, la requisición normalmente se limitaba a los marineros. La imagen de bandas armadas secuestrando a inocentes ciudadanos hoy nos resultaría increíble. Sin embargo, existen evidencias de que la despiadada movilización impulsada por Pitt fue una de las más eficaces de la historia de la Marina Real. Sin embargo, reclutar jóvenes oficiales fue mucho más sencillo. Muchos jóvenes burgueses ambiciosos e inexpertos se apresuraron a enrolarse con la esperanza de ser reclutados como guardia marina y embarcar en una carrera que esperaban les llevaría hasta los más altos escalafones de la vida social y militar. William Robinson recuerda un episodio que tuvo lugar en la batalla de Trafalgar. Teníamos a bordo un guardia marina de aire malvado, cuyo único placer residía en humillar a los marineros y, bajo cualquier pretexto, castigarlos. Su conducta convertía la vida de sus subordinados en una auténtica miseria. Era un joven de unos 12 o 13 años, pero yo le he visto a menudo subirse a la cureña, llamar a un hombre y darle una patada en las piernas y en el cuerpo y pegarle puñetazos en la cabeza. Ante ese espectáculo, los marineros, a pesar de ser hombres valientes, no se atrevían a siquiera a murmurar. Sin embargo, la Providencia quiso que su reinado de terror y severidad no fuera muy largo, ya que, durante el combate, fue alcanzado por un proyectil que cayó en el alcázar. Acabó sus días tirado en babor con el cuerpo mutilado y las vísceras reventadas. Pero, ¿lamentó a alguien lo ocurrido? No, porque en cuanto se supo la noticia, se oyó una exclamación general. Gracias a Dios, nos hemos librado del pequeño tirano. Su muerte se convirtió en una victoria contra el enemigo. Robinson no era el único que desconfiaba de sus oficiales. En esta ilustración de la época, aparece un marinero rogando para que los ataques enemigos alcancen también a los oficiales. Naturalmente, en la realidad, los marineros no se atrevían a hablar en este tono de insubordinación. La disciplina a bordo de los buques era muy estricta y los castigos tremendamente severos, aunque no existía ninguna regulación universal para la marina. Por lo tanto, las penas se infringían de acuerdo con el criterio del capitán y variaban de una a otra embarcación. Esta incómoda situación significaba que los castigos podían variar desde encerrar a un hombre bajo llave hasta la pena de muerte. Uno de los peores castigos era la paliza alrededor de la flota, en la cual el infractor, generalmente un desertor, recibía 25 azotes frente a cada navío de la flota. Las consecuencias eran tan graves que un médico asistía al castigo para detener su ejecución en caso de peligrar la vida del condenado. Cualesquiera que fueran las circunstancias que hicieron de aquella marina británica la mejor armada del mundo, no cabe duda de que ésta había ganado a pulso su reputación de ejército duro y disciplinado y que, tras sus victorias en la batalla del Nilo, se la merecía sin duda alguna. Por el contrario, poco antes de la batalla de Trafalgar, el vicealminante francés Pierre Villeneuve, comandante en jefe de las fuerzas aliadas, expresaba sus reservas ante la poca confianza que le merecían sus propios hombres y oficiales. Además, se dolía de las constantes interferencias de Napoleón y, en particular, de la presencia del representante del emperador francés, el general Lauriton. No consigo salir de esta profunda depresión. Esta expedición fue un error desde el principio, pero los marineros de París y otras regiones que han estado interfiriendo en el proyecto son realmente estúpidos, están ciegos. Nuestra flota y la flota española son incapaces de ejecutar maniobras conjuntas. En realidad, ni siquiera están preparadas para zarpar por separado, debido a la inexperiencia de marinos y oficiales, ya que mi capitán no tiene ninguna experiencia en batallas navales. Por lo tanto, si unimos todas estas características, ambas flotas están condenadas al fracaso. El general Lauriton convierte mi vida en un infierno. Me critica cada día ante mis hombres. Para mí es horrible cada día tener que sentarme a la mesa con un hombre al que considero mi enemigo. No podría sentirme más desgraciado. No puedo disimular mi convicción de que no tenemos ninguna posibilidad de victoria. Bienéf era un hombre de 42 años y carácter muy nervioso que había ascendido rápidamente. En agosto de 1804 relevó en su cargo al almirante Latouche Treville. Con el tiempo, se había convertido en un hombre amargado y sin ilusiones, especialmente cuando se trataba de expresar su pobre impresión sobre el emperador Napoleón y su estrategia. En la Batalla del Nilo, en 1789, Villeneuve había conocido a Horacio Nelson y no había olvidado su espluznante fuga en el Guillaume Thale ni su roce con la muerte. Desde entonces, Villeneuve temía al famoso almirante británico. En cambio, la trayectoria de su colega, el almirante Lord Horacio Nelson, no podía ser más distinta e impresionante. En aquella época, ya se había convertido en un héroe nacional, un reconocido comandante y un hombre que se había ganado el respeto de sus marineros y oficiales gracias al valor demostrado en la Batalla del Nilo, donde su determinación a luchar había propiciado la victoria de los británicos. Confiaba en su propia capacidad y en la de sus subordinados y estaba dotado de un agudo sentido del destino, además de una clara conciencia del lugar que ocupaba en la historia. Horacio Nelson fue el más grande de los oficiales del periodo napoleónico. Reunía todas las características para ser un buen oficial, un gran sentido del deber y mucha profesionalidad. Pero quizá la mayor de sus cualidades era su capacidad para hacer sentir a todos sus subordinados, desde los oficiales hasta los simples marineros, que formaban parte de una gran hermandad, de una hermandad muy especial. Sus hombres le dirigían profundas muestras de afecto que él sabía retornar, porque Nelson era un hombre con una gran sensibilidad. Como le dijo uno de sus capitanes, señor, estáis entre amigos a los que alentáis con vuestra confianza. El destino quiso que estos dos hombres tan distintos presidieran una batalla naval sin precedentes. Nelson, agresivo y extremadamente seguro de sí mismo, Villeneuve, tímido y derrotado. En 1805, Napoleón sabía que antes de intentar la invasión de Inglaterra, debía librarse de la flota de Nelson que protegía a Inglaterra desde el Mediterráneo Occidental. Desde 1803, Napoleón había reunido a sus tropas en dos enormes campamentos situados al norte de Francia, en espera de poder invadir Inglaterra. En los dos años transcurridos, los campamentos se habían convertido en una ciudad semipermanente. Este hecho, sumado a las constantes victorias de la Marina Británica, contribuía a aumentar su odio hacia los ingleses. Además, la flota dirigida por Sir William Cornwallis había levantado un bloqueo en cada puerto entre Brest y el Ferrol y la de Curbert Cullingwood había conseguido controlar con éxito el puerto de Cádiz. Tras meses de negociación, en diciembre de 1804 se firmó un acuerdo formal con España para que participara en la guerra como aliada de Francia. Existía un elaborado plan para alejar del Mediterráneo a la flota de Nelson y llevarla hasta el Caribe. De este modo, los franceses tendrían vía libre para cruzar el Canal de la Mancha e invadir Inglaterra. Villeneuve zarparía hacia las Antillas, con Nelson persiguiéndole. Allí le despistaría y Villeneuve reuniría sus fuerzas con las del almirante Misesi y el almirante Gantin. Esta gran flota francesa regresaría a Europa para tomar parte en la invasión de Inglaterra. Sin embargo, antes de iniciar la operación era necesario resolver el pequeño inconveniente de cómo escapar de Toulon, en cuyo puerto habían quedado atrapados Villeneuve y la flota francesa desde el inicio de la guerra. Todas las tentativas anteriores habían fracasado. La más reciente, llevada a cabo el primero de enero de 1805, había fracasado a causa del mal tiempo, pero el 30 de marzo Villeneuve consiguió romper el bloqueo de Nelson. Siguiendo los planes, navegó a toda vela hacia la Martinica y al principio parecía que había conseguido engañar a Nelson. Pero, muy pronto, se percató del error y dio media vuelta iniciando la persecución de los franceses. Desgraciadamente para Villeneuve no había tenido en cuenta la velocidad a que podía navegar el buque de Nelson. Un viaje en el que Villeneuve tardó seis semanas y tuvo mil bajas por enfermedad fue realizado por Nelson en sólo tres semanas y sus hombres llegaron en forma para luchar. Que Nelson le adelantara tomó al oficial francés totalmente por sorpresa, ya que todavía no se había unido a la flota de Misesi ni a la de Gontón. Ante la imposibilidad de seguir adelante con lo planeado, Villeneuve cambió el rumbo y se dirigió hacia aguas europeas. A pesar de un breve encuentro con la flotilla de Sir Robert Calder el 22 de julio, el 2 de agosto puso rumbo hacia el Ferrol. Sin embargo, en contra de lo previsto, Nelson descubrió los planes franceses y cruzando el Atlántico se dirigió a toda velocidad hacia Gibraltar. Atracó en Gibraltar antes de que Villeneuve llegara a el Ferrol bloqueando una vez más el paso hacia Gran Bretaña. Napoleón, ansioso por seguir adelante con sus planes de invasión, ordenó a Villeneuve que se dirigiera al norte de Francia. Sin embargo, éste no pudo cumplir sus órdenes ya que primero Calder y después Cullingwood le impidieron avanzar. Desanimado, sin ninguna esperanza de poder reunirse con los refuerzos de las Antillas a causa del mal tiempo, Villeneuve fondeó en el puerto de Cádiz donde fue inmediatamente bloqueado por Cullingwood y Cornwellys. Las dudas del almirante francés respecto a la lealtad de los marineros aliados habían resultado perfectamente fundadas. Nelson regresó a Gran Bretaña para disfrutar de un merecido descanso del que regresó el 28 de septiembre con un plan para derrotar definitivamente a los franceses. Su efecto galvanizante sobre la flota no era gratuito. Confiaba en sus hombres y ellos confiaban en él. Estaba convencido de su victoria a pesar de la desventaja numérica. En una carta al capitán Blackwood podemos leer. Es muy importante que nos enfrentemos a los franceses. Durante el día planeo nuestra estrategia y durante la noche sueño con la victoria. Estoy seguro de que no permitiréis que se nos escapen. Si conseguimos enfrentarnos a ellos les venceremos a pesar de su superioridad numérica. A su regreso encontró a los hombres hartos de la inactividad del bloqueo y cansados de la rígida disciplina de Cullingwood. Nelson enseguida les permitió pintar los barcos al estilo mediterráneo igual que el Victory su buque insignia. Las normas se relajaron un poco y conquistó a los oficiales interesándose por su opinión sobre la batalla. Estas medidas en aquella época sin precedentes causaron el efecto deseado uniendo a la flota bajo el mando indiscutible de su popular almirante. Mientras en París Napoleón había perdido la paciencia con Villeneuve y convencido de que si no abandonaba Cádiz era debido a su cobardía el 16 de septiembre le ordenó poner rumbo a Nápoles. Sus órdenes fueron Nuestro deseo es que siempre que encontréis una fuerza enemiga inferior la ataquéis sin dudarlo obteniendo una victoria decisiva sobre el enemigo. Napoleón se mostraba muy impaciente e inflexible con los problemas prácticos a los que se enfrentaba su flota. Nunca permitió que la dirección del viento o el estado de la mar excusaran la incapacidad de sus oficiales cuando debía llevar sus flotas hasta algún punto en concreto en una fecha determinada. Era muy duro con sus oficiales. El 27 de septiembre Napoleón furioso ante la inactividad de Villeneuve decidió sustituirle por el vicealmirante Rosili que partió inmediatamente hacia Cádiz. Desgraciadamente para Napoleón Rosili no llegó a tiempo para tomar el mando en Trafalgar. Villeneuve quizá impulsado por el nombramiento de Rosili finalmente obedeció las órdenes y el 18 de octubre abandonó el puerto de Cádiz. Como resultado de su tentativa sólo siete buques de línea llegaron a mar abierto y afortunadamente para él estuvieron encalmados casi inmediatamente. Sin embargo la fragata británica Eury Liaus los había divisado y se apresuró a informar a la flota británica. En aquel momento Villeneuve ya no podía regresar y ordenó a lo que quedaba de la flota francesa 33 buques de línea 5 fragatas y 2 bergantines que abandonaran Cádiz el 20 de octubre en dirección a Gibraltar. Esta orden fue seguida por un caótico intento por parte de la flota aliada de formar tres columnas. Ante el fracaso Villeneuve ordenó que formaran una sola línea. A pesar de los intentos realizados durante toda la noche la madrugada del 21 de octubre de 1805 la línea de flotas combinadas todavía no estaba perfectamente formada y la flota comandada por el almirante Nelson se encontraba a menos de 9 millas a Barlovento. La estrategia de los ingleses era muy simple formarían dos escuadrones el primero bajo las órdenes de Nelson debía destruir la vanguardia y el centro de la línea enemiga el otro bajo el mando de Cullingwood se enfrentaría a la retaguardia. Villeneuve preveyendo que el enfrentamiento con la flota británica sería despiadado dio las últimas instrucciones a su flota en las que se refleja su profundo pesimismo. El enemigo no limitará sus tácticas de batalla a formar la tradicional línea de batalla paralela a la nuestra ni formará una sola línea paralela a la nuestra. En cambio sí tratará de rodear nuestra retaguardia y cruzar nuestra línea para acercarnos y derrotar a nuestros buques ganando a las naves que haya conseguido aislar. Aquel 21 de octubre a las 6 de la mañana siguiendo las órdenes de su almirante la flota británica formaba dos columnas. La primera de 12 naves estaba al mando de Cullingwood a bordo del Royal Sovereign y la segunda también de 12 la lideraba Nelson a bordo del Victory. En el momento de iniciar la marcha en dirección a las flotas enemigas Nelson dio la señal preparados para la batalla y los hombres se prepararon para luchar. Se almacenó el mobiliario y todo lo que no era estrictamente necesario se echó por la borda. Se repartieron armas pequeñas se apagaron los fogones de la cocina y la cubierta se llenó de arena para evitar la propagación del fuego y para absorber la sangre que muy pronto la cubriría. A las 8 de la mañana Villeneuve dio una orden que sorprendió a los oficiales de ambas flotas ordenó alterar el rumbo y dirigirse nuevamente hacia Cádiz. La flota aliada desordenada y con la moral derrotada dio media vuelta mientras Nelson se abalanzaba sobre ella dispuesto a cortarle el paso antes de que llegara a Cádiz. Esta es la opinión de un capitán español que presenció la escena. La flota está perdida. El almirante francés no conoce su oficio. Nos ha comprometido a todos. Ante aquella situación la flota británica siguió avanzando imparable hacia las desordenadas filas franco-españolas. Nelson persiguiendo a la vanguardia y Collingwood a la retaguardia. Nelson sabía muy bien cuál era su objetivo. Les perseguiré sin tregua hasta alcanzar si es posible una tercera parte de la línea. Espero que este movimiento sorprenda y confunda al enemigo. El resultado será una batalla a muerte y esto es exactamente lo que me propongo. A las 11.25 Nelson dio la señal. Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Estas palabras llenaron de alegría y de valor a la flota inglesa. A las 11.40 el almirante dirigió a sus hombres el mensaje final. Tengo intención de romper o atravesar las filas enemigas para impedir que lleguen a Cádiz. Sus movimientos fueron detectados por el Red Bull Tal que inmediatamente cubrió el vacío entre este y el Boussainteur impidiendo que el Victory pudiera penetrar la línea. Tras la intervención del Red Bull Tal el Victoria se había convertido en su objetivo y en el de la Santísima Trindad que al no haber cruzado la línea no podía emprender la retirada. Las bombas caían por doquier pero Nelson parecía imperturbable. Este estado de ánimo se refleja en el siguiente comentario. Les daremos una paliza que no olvidarán fácilmente. Mientras a las 12.10 al suroeste de Nelson el Royal Sovereign de Cullingwood fue el primer barco británico en alcanzar la línea enemiga. A pesar de la lluvia de proyectiles el Royal Sovereign consiguió atrapar al Santa Ana el buque insignia español que en aquella época se consideraba el barco más grande del mundo cuyo mando estaba en manos del almirante Alara. Ambas naves iniciaron un intenso fuego cruzado que provocó grandes desperfectos en la embarcación española y numerosas bajas entre la tripulación. Sin embargo a pesar de este éxito el propio Cullingwood se vio muy pronto bombardeado por otros dos buques el San Justo y el San Leandro. Sólo la llegada del capitán Argood a bordo del Bellisleib seguido de cerca por el Mars y el Donant consiguió forzar la retirada de los aliados. El Royal Sovereign continuó atacando sin piedad a la fragata española hasta que a las 2.15 de la tarde con los tres mástiles rotos y 340 bajas entre ellas el propio almirante Alara el Santa Ana se entregó a Cullingwood. El Royal Sovereign también había sufrido numerosos daños y su tripulación contaba con 141 bajas entre muertos y heridos. El día de la batalla el viento no era más que una suave brisa en consecuencia los barcos se aproximaban unos a otros muy lentamente. A pesar de que Cullingwood se enfrentaba a la zona central de la línea enemiga el Victory seguía recibiendo las descargas del Besantard y del Red Bull Tail incapaz de devolver la ofensiva el Victory ya había perdido 50 hombres y los aparejos habían sufrido daños considerables. A la una de la tarde se encontraba en posición para arrasar al Besantard cosa que hizo hasta causarle graves desperfectos y cubrirlo con una espesa humareda negra. Entonces el Victory centró su atención en el Red Bull Tail que se encontraba a Estribor. Simultáneamente el buque británico Temeraire pasó por la popa de ambas naves para presentar batalla al Neptune un buque de 80 cañones que había estado acribillando al Victory durante la última hora. Exactamente a la una y diez de la tarde el Victory y el Red Bull acercaron sus posiciones hasta chocar iniciando un ataque a quemarropa. Incluso en esta posición con los cañones casi tocándose algunos cañones franceses dispararon contra los aparejos del Victory mientras el buque inglés descargaba sobre el casco y las cubiertas enemigas. A la una y veinticinco de la tarde Lord Nelson que en aquel momento se encontraba en el Alcázar junto a su capitán John Hardy cayó de rodillas alcanzado por una bala disparada desde el mastelero del Red Bull Table. A pesar de la oposición de sus hombres Nelson había insistido en vestir su uniforme completo con todos los galones y medallas. Esta decisión le convirtió en un blanco fácil para los tiradores francoespañoles. La bala penetró por el hombro izquierdo agujereando el pulmón y rompiéndole la columna. Cuando Hardy corrió en su ayuda Nelson le miró y dijo Han acabado conmigo Hardy me han destrozado la columna vertebral. El almirante Nelson mortalmente herido fue llevado a la caseta del timón del Victory junto a los otros heridos y moribundos. El capellán del barco Alexander Scott describió la habitación como parecida al almacén de una carnicería. Allí yacía el moribundo almirante entre miembros destrozados espeluznantes quemaduras y los gritos de sus hombres. Finalmente hacia las dos de la tarde el Red Bull Tal derrotado arrió su bandera. Destruido a cañonazos por el Victory a Babor y por el Temerère a Estribor su valiente capitán Jean Jacques Lucas y su tripulación habían luchado casi literalmente hasta morir. Cuando el moribundo capitán del Red Bull Tal entregó la espada en signo de rendición no podía saber que de los 643 hombres y oficiales que integraban su tripulación 487 habían perdido la vida 81 habían resultado heridos y sólo quedaban 25 hombres en condiciones de pilotar el barco. William Robinson a bordo del Revenge uno de los buques que integraban la columna de Cullingwood cuya misión consistía en atacar la retaguardia de los aliados describe estas escenas nos tocó a nosotros cortar el ataque de los buques de Estribor y mientras nos dirigíamos hacia ellos naturalmente recibimos varios disparos que alcanzaron algunos de nuestros hombres muchos consideraban que era demasiado que el fuego se concentrara todo en el mismo bando y estaban impacientes por devolver las descargas pero nuestro capitán había ordenado no disparar hasta que nos encontrásemos cerca de los aliados para que todos nuestros disparos resultaran certeros cuando lleguemos necesitaremos todas las municiones no os preocupéis por sus disparos cuando dispare desde el Alcázar esa será la señal para abrir fuego y sé que cumpliréis con vuestro deber como ingleses en pocos minutos nuestra nave rompió la línea pero pagamos caro nuestro atrevimiento ya que los barcos que habíamos adelantado se giraron hacia nosotros e intentaron abordarnos afortunadamente descubrimos sus intenciones y nuestros marinos armados con armas cortas los liquidaron tan deprisa que incluso estuvieron contentos de poder retirarse era imposible manejar el barco las vergas las velas y los mástiles estaban hechos trizas y las brazas habían volado en estas condiciones solo podíamos mantenernos cerca del enemigo disparando aunque de vez en cuando recibíamos una buena ráfaga desde su buque teníamos mucho trabajo ya que no solo debíamos reparar los desperfectos sino que también teníamos que cumplir con nuestras obligaciones a menudo durante la batalla el humo nos tapaba y no veíamos si disparábamos a un amigo o a un enemigo el ruido de los disparos nos había ensordecido de tal modo que nos veíamos obligados a prestar atención a todos los movimientos de esta forma seguimos luchando hasta las 5 cuando cesaron los disparos a las 4 y 15 después del terrible trato recibido del Neptún y el Leviatán el barco de Villeneuve el Bouchantov arrió su bandera los desperfectos eran tan graves y las pérdidas tan numerosas que su rendición al capitán del Conqueror fue realizada por sólo un oficial y 5 marineros durante todo el día a lo largo de la línea se desarrollaron cruentas batallas individuales de las que siempre salían perdiendo los aliados el Leviatán bajo el mando del capitán Harry Byton se acercó al San Agustín enmarañando el botalón de sus aparejos y evitando de este modo la retirada una vez controlada la embarcación los británicos iniciaron una descarga con sus cañones del 32 y los mosquetes antes de iniciar el abordaje y aceptar la rendición a las 3 y 20 de la tarde el Leviatán había perdido 26 hombres el San Agustín casi 400 incluidos los heridos este gráfico muestra el estado de la batalla en el centro de las filas aliadas alrededor de las 3 de la tarde en él se ve muy bien el estado de los navíos fragmentados rotos y confundidos a medida que avanzaba la batalla se produjeron acontecimientos increíbles a la 1.45 Villeneuve había mandado señales al formidable uno de sus aliados con la orden de que regresara y apoyara a la flota el contraalmirante Dumanoa al mando del formidable y a la cabeza de por lo menos 10 naves que todavía no habían entrado en combate decidió ignorar la orden no fue hasta las 2 y media que a despecho decidió dar media vuelta y ayudar a sus camaradas para entonces ya sólo quedaban 5 barcos en su división el Rayo el San Francisco de Asís y el Eros siguieron decididos su ruta hacia el norte alejándose del frente a pesar de haber recibido la orden de regresar el San Agustín y el Intrépid habían decidido apoyar a sus compañeros finalmente lo que quedaba de la división de Dumanoa llegó al punto de batalla tres horas después de su inicio y una hora y media después de recibir las órdenes de Villeneuve pero su esfuerzo sirvió de muy poco el Montblanc y el Intrépid chocaron uno con otro mientras el Neptuno una nave de 80 cañones era atacado por el Minotaur y el Spatier que lo bombardearon sin piedad hasta que a las 5 y 10 de la tarde presentó su rendición mientras Dumanoa seguía negándose a entrar en batalla ni siquiera respondió a los ataques ignorando las súplicas de los buques aliados reunió las cuatro naves que le quedaban y se alejó del alcance de los británicos rumbo a la retaguardia siempre quedará la duda de si la respuesta de Dumanoa a las órdenes de Villeneuve habría alterado el resultado de la jornada el libro de navegación del buque de su majestad Victory recoge lo siguiente el fuego parcial continuó hasta las 4.30 tras recibir la noticia de nuestra victoria nuestro comandante en jefe Lord Nelson falleció a causa de las heridas después de casi tres horas el almirante falleció pero entonces ya había conseguido su mayor victoria actualmente en el lugar de su muerte existe una placa en su memoria la batalla de Trafalgar llegó a su fin a las 5.45 cuando el Schill un buque de la marina imperial francesa de 74 cañones bombardeado sin piedad por el Primes desapareció tras una enorme explosión en la que perdieron la vida casi 500 hombres esta fue la última acción de aquella sangrienta jornada después se iniciaron los penosos trabajos de asistencia a los heridos y a los buques William Robinson presenció la escena a bordo del Revenge nos ordenaron limpiar las cubiertas el espectáculo era terrible marineros y oficiales preguntaban por sus compañeros recibimos la orden de recoger los cadáveres de la caseta del timón y echarlos por la borda eran los cuerpos de los heridos que durante la batalla habían sido llevados a la enfermería la mayoría estaban malheridos y cuando por fin cesaron los enfrentamientos casi todos habían muerto probablemente muchos de ellos jamás se habrían recuperado pero quizá alguno si hubiera recibido asistencia inmediatamente habría sobrevivido pero las normas eran que todos debían ser atendidos por orden de llegada muchos casos los hombres se desangraban hasta morir con razón la batalla de Trafalgar es una de las más famosas de la historia militar su historia es un tributo al valor y a la habilidad estratégica de ambos frentes sin embargo sus estadísticas constituyen el terrible testimonio del horror de las batallas navales aquel día los aliados franco españoles perdieron un total de 4.400 hombres y el número de heridos ascendió a 2.500 de los cuales la mayoría como sus barcos sufrían mutilaciones irreparables los británicos habían conseguido 18 premios entre ellos el buque insignia de la flota francesa el hecho de que las bajas británicas fueran tan inferiores debe atribuirse a la mejor formación naval de su tripulación y a las dotes de sus comandantes 448 marineros británicos perdieron la vida en Trafalgar entre ellos naturalmente el almirante Nelson y sólo 1200 resultaron heridos la noticia de la victoria y la alegría del inminente regreso a Inglaterra fueron perturbadas por la desgraciada muerte del almirante Nelson un auténtico héroe popular si el resultado de la batalla de Trafalgar era estratégicamente decisivo su efecto sobre vencedores y vencidos resultó igualmente profundo con esta victoria Gran Bretaña se afianzó como potencia naval durante más de un siglo y convirtió al almirante Nelson en toda una leyenda su cuerpo fue llevado hasta Inglaterra donde recibió sepultura entre profundas muestras de dolor popular el capitán Villeneuve que había sido capturado fue repatriado al año siguiente poco después de su regreso se suicidó en extrañas circunstancias considerando el tipo de ataques realizados contra nuestra flota era inevitable que el caos se apoderara de nuestro baño generando una serie de batallas individuales que como sabemos fueron ejecutadas con la mayor audacia por los ingleses en cuanto a mí soy perfectamente consciente de mi responsabilidad en aquel desastre mi único deseo es que llegue pronto el día en que me postraré ante su majestad ya sea para justificar mi actuación ya para convertirme en chivo expiatorio no por el bien de nuestra bandera que no hace falta decirlo permanece intacta sino para aplacar el espíritu de aquellos que perdieron la vida a causa de mi posible imprudencia los oficiales y la tripulación de la marina de su majestad han demostrado con crece su valentía y su lealtad al emperador y a la bandera pero todavía no ha llegado el momento de que Francia celebre sus victorias navales junto a las del ejército de tierra el sueño de Napoleón la invasión de Inglaterra se había derrumbado para siempre aunque la derrota no aplacó su omisión el despótico gobernante todavía sediento de poder ya había retirado sus tropas de la costa norte de Francia y dirigía su grande armé hacia Austria y la ciudad de Austerlitz pero su armada había sufrido un duro golpe del que nunca se recuperó quizás la situación tras la batalla pueda resumirse utilizando las palabras del malogrado almirante Vilenef quien declaró tanto coraje y devoción merecían un destino mejor el suelo ¡Gracias! ¡Gracias!